¿Cómo le pido que vuelva? Si aún me hiere su ausencia Y no consigo olvidarla Me mata su indiferencia Para hablar no tengo cara Y conste que no es orgullo Cuando me decido hacer el hoy Termino y tomo otro rumbo Ahora ella a mí me odia Y ya no quiere nada Parece que el destino ya no nos unió La culpa es solo mía Por hacerle daño Siempre era un egoísta Y no pensé en su amor No me nacían las cosas Que ella me pedía Siempre pensaba en mí Y nunca en su corazón Pero ahora que estoy solo Y ya no tengo el vacío Ahora sí ya no me siento vivo En el frío de mi habitación Y ya no sonrío Me duele el vacío Ya no siento nada Hoy no está conmigo Me pierdo en el miedo De no ser ni amigos Me hundo en la noche No encuentro su abrigo Y ahora solitario Mi rumbo he perdido Buscando sus besos Soñándome vivo Despierto y no entiendo Por qué soy así Un día tuve todo Y ya lo perdí La culpa es solo mía Por hacerle daño Siempre era un egoísta Y no pensé en su amor No me nacían las cosas Que ella me pedía Siempre pensaba en mí Y nunca en su corazón Pero ahora que estoy solo Y ya no tengo el vacío Ahora sí ya no me siento vivo En el frío de mi habitación Y la culpa es del Diego Ramos La culpa es solo mía Por hacerle daño Siempre era un egoísta Y no pensé en su amor No me nacían las cosas Que ella me pedía Siempre pensaba en mí Y nunca en su corazón Pero ahora que estoy solo Y ya no tengo el vacío Ahora sí ya no me siento vivo En el frío de mi habitación Y ya no tengo el vacío L skatingo